Debo ser un tibio de llorar por ti Y no por qué debo ser un sol de llorar por ti Edson Morales siempre se arrodilla Si no tiene una suciedad aquí en las rodillas Es decir, Edson Morales no está trabajando ya Gracias papito Fuerte los abrazos siempre para Edson Morales ¡Morales! 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 Gracias a todas las chicas que están presentes en Edson Morales ¡Epa! ¡Morales! ¡Morales! Hoy día sin 10 años, eh ¡Morales! 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 Para mi primo yerno, vamos a ver ¡Morales! 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 Debo ser mi Dios de llorar por ti Debo ser de llorar por tu querer Sabiendo que tú me amamos Sabiendo que tú me amamos Llorando estoy de llorar por ti Debo ser mi Dios de llorar por ti Si el amor es así Si el amor es así ¿Morales? Debe ser mi Dios de llorar por ti Debo ser mi Dios de llorar por ti Si el amor es así No lo sé Si el amor es así Perdóname, mamita, perdóname, madrecita, si algún día te fallé, debo ser un idiota por enamorar, sabiendo que no me amas. ¡Ariba, arriba, y arriba de las cervezas todos, eh! ¡Soribesos! ¡Soribesos! ¡Ariba! ¡Soribesos! ¡Arriba! ¡Papare, ya puedes hacerlo más! ¡Para... ¡Aúl! ¡Eyes! ¡Cóllos! Debo ser un idioma de llorar Como Isabel, debo ser De llorar por tu corazón Sabiendo que no me amas De llorar, no estoy feliz Debo ser un idioma de llorar Y si el amor es en ti No sé Mis amigos me han dicho por ti Haz el JM como yo Perdóname amigos Diga la vida Y que no ser un idioma de llorar Y si el amor es en ti No sé Para JM Un, dos, tres JM, 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 JM Internacional JM, JM Internacional trabajando Sigo con nosotros Y a los diez Un, dos, tres La vuelta es mensual ¡Ay, qué rico! Esa parte me gusta ¿Qué? No te hagas un tonto ¿Qué cosa? Chulo sinvergüenza No te hagas el futuro Me está mirando a mí Chulo sinvergüenza Me está mirando Me da te alenté ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que ya no tienes nada ¿Cómo que no? Me da te alenté ¿Qué cosa? Hasta chiquitito lo tiras No te hagas el tonto No te quiero Chulo sinvergüenza No te hagas el tonto Ajá Chulo sinvergüenza Me da te alenté Y ya está su acabada Me da te alenté Y ya está su acabada Así Mueve, se mueve Se mueve, se mueve La batalla El gran pano Oso Santo Mamani Arriba Bolivia Mueve, se mueve El más rico Palma se ría Y la palma se ría Y la palma se ría Gracias Gracias Para los soldados más codiciados El suelo Y la palma se ría Y la palma se ría Adiós Por César y Valeria Por César y Valeria Por César y Valeria Esa noche acabará Con este amor, con este amor Esa noche será Con este amor, con este amor La culpable eres Por engañar o traición Ahora lloramos Por un beso en el que todo tú Se va a parar Esa noche acabará Sin que nada Suele esta noche Tomar a salverte Esa noche acabará Sin que nada Suele esta noche Tomar Por el final De nuestro amor Un, dos, tres Arriba Un, dos, dos Arriba Y... No me pararon No me pararon ¿Cómo? Esa noche voy a tomar Arriba, esa noche a acabar, sin ganar, suelta noche a tomar, sin ganar, esa noche a tomar, sin ganar, suelta noche a tomar, por el vino de nuestro amor. 1 Quince, quince, quince Lliencies, not all the rest, ¡Vaname a la gente más a greeted, vá danced al compadre más a Ziege, la compadre más a 내려 ¡Lejos de las calles de rugby! Y no vamos sin ni... ¡Vaname a los gootes del día! ¡Van, vename a los gootes del día! ¡Vaname a los gootes del día! Aunque difícil es soportar Sin tu cariño y sin tu amor Esa es mi vida y no estás Daría todo por vener Quiero que te vayas mujer De ti, de ti me enamore Eso es muy bien el que sos con él Pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente tu vida Pero al final serás mío Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente tu vida Pero al final serás mío Un, dos, tres, arriba Lo máximo Con lo pasado de que son realmente agradables Lo pasado de que sí Lucharé, lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente tu vida Pero al final serás mío Lucharé, lucharé Pero al final serás mío Pero al final serás mío Lucharé, lucharé, lucharé Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Y ya sabes Nadie se mete con Un audio Yo jamás imaginé que un día fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sufrirme, con Cristo en tu corazón Ha pasado poquito tiempo y mira que somos tres ¿Cómo le dice eso? Y vas a ser mamá y yo seré mamá Y felices cantaremos que pijan el amor Vas a ser mamá y yo seré papá Y felices cantaremos que pijan el amor Vas a ser girl Salud compadrito, salud Para todos los hermanos de Z Y vas a ser mamá y yo seré mamá Y felices cantaremos que pijan el amor Vas a ser mamá y yo seré papá Y felices cantaremos que pijan el amor ¡Oh! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Para todos los hermanos de Salinas de La Huachaca Tenemos amigos de Xica Xica Tenemos amigos de Xochamamba Tenemos amigos paseos ¡Arriba! ¡Potacabaya! ¡Arriba! ¡Potacabaya! ¡Arriba! ¡Potacabaya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es salvador! ¡Así! ¡Vamosdie mas señores! ¡Qué rica! ¡Uh! ¡Cuًáminos aplausos compadres, compadres, comadres, para Edson Morales! ¡Vamos! Un artista popular, un artista sencillo, un artista humilde. Él es Edson Morales, señores, señores. Fuertes los aplausos. Edson Morales comparte con toda su gente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arriba Patacamaya! ¡Gracias! ¡Para Comaza! ¡Te canta Edson Morales! ¡Qué! ¡Para Comaza! ¡Para Comaza! ¡Para Comaza! ¡Para lo pasante de este presentario! ¡Para el señor, compadre César y la comadre Valeria! ¡Peste Julián Camarú! ¿Sabe quién llegó? ¡Quién llegó! ¡Edson Morales! ¡Eso! 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 ¡Tú Pami, tú Pami! ¡Y allí llegó! ¡Ay, qué rico! ¿Y cómo dice él? ¡Pape! ¡Vamos a ver! ¡Tus papeles! ¡IL LA DIA! ¡Tus papeles! ¡Recible! Son cosas de la vida, vivamos muy ilusionados El acta de nuestro matrimonio rival ¡Vaya! 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 ¡Pasa Caraballa! ¡Baila! ¡Eson Morales! Yo te pido que te olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco de decirte la verdad Si lo nuestro prevenzado es por culpa de los dos Ya no quiero ser verdad, solo quiero libertad ¡Papés! ¡Papés! Tan solamente papeles de amor Yo ya no te quiero Tan solamente quiero libertad Quiero ser libre Libre como el viento ¡Vamos! Y las palmas de arriba ¡Qué! 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 ¡Eso, compañero! ¡Júbate, tú, tú! ¡Qué! ¡Ruco! Para mi pata Zeta Papeles, y tan solo papeles Deciden, son cosas de la vida Ven y vamos, muy ilusionados El acta de nuestro matrimonio Yo te pido que te olviden si me des mi libertad Perdóname por ser franco de decirte la verdad Si lo nuestro fue pensado, es por culpa de los dos Yo no quiero saber nada, solo quiero libertad ¡Apumate! 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 Eso es, te recuerdo de todos Eso sí es La pareja más alegre, las manos arriba La pareja más alegre, pareja más alegre Pareja más alegre, pareja más alegre Pareja más alegre ¡Yeah! ¡Romance! 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 ¡Oye! ¡Romance! 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 ¡Ren algo muy, señor! En ruay de los rayos, gelosas ¡Mury! ¡ María la más hermosita, muchachina del barrio Qué bonita mi vecindica, cuando le hice estudiar Mis amigos le saludan, que linda, linda que estás Yo no sé por qué me quedo y no la puedo hablar Qué bonita mi María Qué bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Con la bananita, siempre salí Ahora no, yo soy yo, porque te perdí Y dónde están las marías, a ver Dónde están las marías, arriba Arriba, compadrita, ahí está la comadrita María Comadre, buenas tardes Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y con el fondo y el fondo de eventos internacionales María la más hermosita, muchachina del barrio Qué bonita mi vecindica, cuando le hice estudiar Mis amigos le saludan, que linda, linda que estás Yo no sé por qué me quedo y no la puedo hablar Qué bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Con la bananita, siempre salí Ahora no, yo soy yo, porque te perdí Pazito, Pazito, Pazito Pazito, Pazito Pazito, Pazito Ay, de rico sabor, así Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Con la bananita, siempre salí Por la noche salí Y ya tú sabes El 24 y 25 estamos en La Huachaca Para toda la gente de La Huachaca Claro que sí Arriba Eso sí ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? Señor Caballita Para ustedes, te canta En son Morales ¡Gol! ¡Búganse! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Presentes en Patacomaya! ¡Ya nos sentimos en Patacomaya! ¡Y vamos! ¡De quién? ¡El Sol! ¡Morales del Sol! ¡El Sol! ¡Ya nos sentimos en Patacomaya! ¡Ya nos sentimos en Patacomaya! ¡Ese pasito! ¡Arriba los solteritos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las solteritas! ¡Para bloquear el compadre la vida! Sigo llorando porque te has ido A progreso de otro cariño Me has despreciado por ser cantante No puedo creerlo Porque te juro que te he querido ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te extraño, mi amor! ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te quiero! Nuestra casita que hemos tenido Hoy sufre y llora por tu abandono ¡Ay, amorcito! ¡Qué! ¡Qué! ¡Con cariño, señores! Para César y Valeria Los pasantes de este presente año Para Miran, amigo David Y Patricia ¡Arriba las cervezas de todos! ¡Cervezas arriba! Cervezas arriba Cervezas arriba ¡Arriba las cervezas que tengo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, gracias! ¡Cómo! ¡Vamos ahí, tío! Sigo llorando Porque te así Otro beso dice cariño Me hace pesado por ser sincero Porque te juro que te quería ¡Ay, amorcándalo! Ay, solita, como yo te quiero Ay, amorcito, como te extraño Nuestra casita que hemos tenido Hoy sufre y llora por su abandono ¡Arriba! ¡Qué! 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 ¡Oh, sí! ¡Mueve la cadena! ¡Qué! 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 ¡Y el vacino, señores, como se mueve! Pasito, pasito Pasito, pasito ¡Ay, qué rico esto, morales! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Para Poblito! ¡Ahorita, abajo! ¡Eso, sí, ahí! ¡Levanten las manos los solteros! ¡Solteros por aquí! ¡Solteros por allá! ¡Solteros por aquí! ¡Solteros por allá! ¡Solteros por aquí! ¡Solteros por allá! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Rico! ¡En el hospital! ¡Vengo padeciendo! ¡Vengo sufriendo! ¡No! ¡Eso! ¡Oye, dice que estás mal de próstata! ¡Yo! ¡Está con cáncer! ¡Qué! ¡No, no, no, no! ¡Yo por más que tengo 80 años, nunca voy a subir a eso! ¡Y te canta! ¡Eso! ¡Morales! ¡Morales! ¡Eso! ¡Morales! ¡Eso! ¡Morales! ¡Chumami, chumami, chacheco! ¡Morales! ¡Morales! Vengo pareciendo, vengo yo sufriendo, mal incurable, pasa el doctor, doctor sí conmigo ¿Qué es lo que yo tengo? Hace lo que pase, ¿qué es lo que yo tengo? Hace lo que pase Ay, ay mi corazón, ay, ay no puede más, ay, ay mi corazón, ay, ay no puede más En el hospital, en el hospital de La Paz, vengo pareciendo Gracias a toda la gente linda de Patacamaya, de verdad, para Santos Nomani, el gran paraón Para J.I.M. Ventos, un odio ¿Quiénes son de Patacamaya, Alemán? ¡Patacamaya, arriba! ¡Patacamaya, arriba! ¡Patacamaya, arriba! ¡Patacamaya, arriba! ¡Patacamaya, arriba! ¡Gente amable! ¡Gente que realmente se merece el respeto! ¡A los amigos de Patacamaya! ¡Gracias a toda la semana! ¡Por eso estamos con ustedes! ¡Excel Nolares! ¡Bailarón! En el hospital, vengo a padecir, vengo yo sufriendo, mal y curado Pasa el doctor, doctorcito, ¿qué es lo que yo tengo? Hace lo que pase ¿Qué? 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 Ya está con nosotros nuevamente César? Díganle Díganle Ay, ay mi corazón, ay, ay no puede Ay, ay mi corazón, ay, ay, no puede Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Próximamente, uno de los grandes proyectos de Exo Morales Proyecto Anciano, en la voz de Guido, en la voz de Guido Ay, 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 eso, gracias compadrito Con bastante respeto a mis hermanos del Perú A los hermanos de Bolivia, músicos, artistas, a toda la gente linda Exo Morales, a vos El Roy de los Royos se llama Exo Morales Exo Morales Morales, el sol Morales, el sol Yo vengo a tomar en general, yo vengo a tomar en general Yo vengo a tomar en general, yo vengo a tomar en general Gracias, comadrín Y en general, yo vengo a tomar en general, yo vengo a tomar en general Y en general, yo vengo a tomar en general, yo vengo a tomar en general ¡Mira! ¡Mira tú sabes! ¡Dambios en el decor! ¡Pull Audio! ¡Las Faraón, señoras y señores! ¡Y JPM- Internacional! ¡Y como dice, ¿eh? Tanto soporté esa desventura Por aquel amor Tus amargos y resentimientos Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya veo Todo lo advertí Luchando por tu amor ¡Y como la ceniza Quedé en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amar a nos ¡Y como la ceniza Quedé en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amar a nos Un, dos, tres La vuelta sexual ¡Sensual! Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eh! Estos morales para César Y para Valeria ¡Gracias, mamita! ¡Lo pasamos de todo este año! ¡Como la ceniza Quedé en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amar a nos ¡Y como la ceniza Quedé en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amar a nos ¡Dios! ¡Docito, docito! ¡Eh! ¡Docito, docito! ¡Eh! ¡Docito, docito! ¡Docito, docitón! ¡Docito, docito! ¡Docito, docitón! ¡Docito, docito! ¡Docito, docito, docito! ¡Y el vacito, docitón! ¡Y rico! ¡Docito, docitón! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Docito, docitón! ¡Muchas gracias, mamita! ¡Verdad! ¡Tenían que llegaran ¡Samorales! ¡Y el fondo exclusiva! ¡Verdad! ¡Nuestro amor a los almas! ¡Rico! ¡Verdad!